Cada día es igual, por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin un mirante crido De un lado que me dice que me está esperando Lo que le di a hacer es iridores y un baño Un aburrido me detiene otra vez Y yo le pinto un derez Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños Que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Y el que se mi pobre corazón se da Esa que le hago cuartos noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Y es el que me hace tanta muda y más Esa que yo pienso sueño noche y día El sol oea Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos ramos, baby Y camina a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de verlo Y cuando salga a caminar Me saluda con una sonrisa Quiere veras me conquista El chico del apartamento 512 Y el que se mi pobre corazón se da Esa que le hago cuartos noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Y es el que me hace tanta muda y más Esa que hoy pienso sueño noche y día El sol oea Pero en por fin le he decidido de veras Todo mi amor a confesarle Todo su puerta Y si me enchina la piel Me conquista una huera Y mi corazón se quebra El chico del apartamento 512 Y el que se mi pobre corazón se da Esa que le hago cuartos noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Y es el que me hace tanta muda y más Esa que hoy pienso sueño noche y día El sol oea De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas en mi hermano? El chico del apartamento 512 Y el que se mi pobre corazón se da Esa que le hago cuartos noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Y es el que me hace tanta muda y más Esa que hoy pienso sueño noche y día El sol oea El chico del apartamento 512 Y el que se mi pobre corazón se da Esa que le hago cuartos noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512